Bienvenido a la lección ¿Cómo utilizar líneas de tendencia para predecir el comportamiento de los precios? En esta lección aprenderás ¿Cómo abrir una orden de la forma más rentable? ¿Qué es una línea de tendencia y cómo dibujarla? Análisis técnico El análisis técnico es el análisis del gráfico. El trader examina el comportamiento pasado del precio para predecir su movimiento en el futuro. La tendencia es la dirección principal de un movimiento variable de precio. Una tendencia lineal es un movimiento de precio horizontal sin cambios significativos en el valor hacia arriba o hacia abajo. Una tendencia alcista es un movimiento de precios al alza. Una tendencia bajista es un movimiento de precios a la baja. Un precio nunca se mueve solo hacia arriba o hacia abajo. Incluso si se mueve en una dirección durante mucho tiempo, aún puede darse rebotes menores. Esto hace que el gráfico parezca una escalera. La tendencia solo determina la dirección dominante del movimiento del precio. Pero dentro de esta tendencia, el precio aún puede moverse en la dirección opuesta. Las líneas de tendencia ayudan a los operadores a encontrar los mejores lugares para ingresar al mercado. Órdenes de compra para una tendencia alcista Y órdenes de venta para una tendencia bajista. ¿Cómo trazar líneas de tendencia? Las líneas de tendencia ayudan a determinar la tendencia. Si el precio crece, esta es una tendencia alcista. En este caso, se debe trazar la línea de tendencia utilizando los puntos inferiores del gráfico. La línea resultante se llama línea de soporte. Si el precio baja, hablamos de una tendencia bajista. En este caso, se debe trazar la línea de tendencia utilizando los puntos superiores del gráfico. La línea resultante se llama línea de resistencia. Tracemos una línea de soporte para un gráfico alcista. En primer lugar, conectaremos los dos puntos más cercanos al precio actual. El gráfico puede tocar la línea de tendencia o ir un poco más allá. Cuantos más puntos inferiores en el gráfico toque la línea de tendencia, mejor la determinará. Puede ajustar la línea de tendencia más adelante si es necesario. Para un intervalo con una escala menor a una hora, trazamos la línea de soporte tocando los cuerpos de las velas. Para un intervalo con una escala de una hora a un día, trazamos la línea de resistencia tocando los cuerpos o las mechas de las velas. La elección es tuya. Para un intervalo con una escala superior a un día, trazaremos la línea de soporte tocando las mechas de las velas. Hay excepciones. Por ejemplo, puedes ignorar una sombra o un cuerpo de una vela si cruza tu línea. Resumamos lo que hemos aprendido de esta lección. Los traders analizan el comportamiento de los precios en el pasado para predecir movimientos en el futuro. Si la tendencia se mueve hacia arriba, la línea de tendencia que traces debe tocar los puntos inferiores del gráfico. Dicha línea se llama línea de soporte. Si la tendencia se mueve hacia abajo, la línea de tendencia que traces debe tocar los puntos más altos del gráfico. Dicha línea se llama línea de resistencia. En nuestra próxima lección, aprenderás a cómo trazar un canal y cómo operarlo.